Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de subida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz 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 Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad Ni siquiera Si una vez me lo pensé Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad Solo te vas a arrepentir Que vivir en soledad Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte, te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi alma Y en mi memoria Rosas blancas Ah ha 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 Lo sé, lo sé, mi amor, que igual que yo, estás muy triste. Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance, y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. ¡Qué lástima! Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. Si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte. Si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar, para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar. El reloj, marca las seis. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Yo ya nunca quiero ser, ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. Fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. El amor, cuando es amor, sentí atento y siempre yo, perdonaba tus errores. Ni tu amigo, ni tu amante. Ni tu perro, ni tu hombre. Ni tu perro, ni tu hombre. Ni tu perro, ni tu hombre. Ni tu perro, ni tu perro. 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 Ni tu perro, ni tu perro, ni tu perro. Te dejo de culpar de mis tristezas, termina aquí la historia de mis penas Y tantas lágrimas, y tantas lágrimas Desde hoy pondré cuatro barreras al recuerdo Y voy a comenzar un mundo nuevo, pues cansado estoy de sufrir por ti Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue bendigo de tu amor Desde hoy, prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad, pues nada significas desde hoy ¡Gracias! Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue bendigo de tu amor Desde hoy, prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad, pues nada significas desde hoy Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Mientras yo le echaba leñal El fuego para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías Y jamás me olvidarías Siempre te di la razón Hoy comprendo todo me ha fallado Fui tu fuego lo has ganado Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta En la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a miel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a miel Hoy comprendo todo me ha fallado Fui tu fuego lo has ganado Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta En la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a miel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a miel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a miel 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 A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente Viene a mi mente Mil detalles Del amor De los odios Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Te amo 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 Nuestro encuentro fue casual, no lo esperaba Tu parada en el portal y yo pasaba Y de pronto sucedió, me miraste y te miré Tú me diste una sonrisa y yo una flor te regalé Desde entonces vamos juntos por la vida Compartiendo el mismo techo, el mismo sol Nuestro amor se hace más fuerte cada día Oh mi amor, qué manera de querernos tú y yo Gracias amiga, casualidad Por poner en mi camino la felicidad Gracias amiga, casualidad Nuestro amor no es como todos, yo no más Nuestro encuentro fue casual, no lo esperaba El destino me llevó hasta donde estabas Y de pronto sucedió, y sin más llegó el amor Coqueteando alegremente y nos unió Gracias amiga, casualidad Por poner en mi camino la felicidad Gracias amiga, casualidad Nuestro amor no es como todos, yo no más Gracias amiga, casualidad Por poner en mi camino la felicidad Gracias amiga, casualidad Nuestro amor no es como todos, yo no más Gracias amiga, casualidad Gracias amiga, casualidad Gracias amiga, casualidad ¡Vamos! Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste ¡Gracias! Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se ha indicado la búsqueda de menú? ¡Gracias!